Hay que tomar un descanso. ¿Alguno de ustedes trae algo de comer? Porque lo que yo traigo es un... ¿Eh? Esta máquina fue la que nos cayó del cielo. Sí, esto. Yo también lo traigo puesto. Es cierto, está pegado en mi bolsa. Yo también lo tengo. Todos se quedaron con esa extraña máquina. Parece que esto debe ser algo...